El árbitro asistente David Fuentes Fuentes, que pertenece al Colegio de Árbitros del Departamento del Cesar, recibirá en los próximos días la escarapela FIFA, lo que significa que el juez de 28 años quedará habilitado para impartir justicia en los torneos de Conmebol. La noticia no ha sido oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol, pero el analista arbitral José Borda escribió en su cuenta de Twitter que será un hecho que Fuentes, junto al central Carlos Ortega, fueron inscritos para ser árbitro FIFA en 2021. David Fuentes se convertirá en el segundo árbitro que pertenece al Colegio de Árbitros del Cesar, en recibir tal designación. Marta Liliana Toro recibió la escarapela en 1996. David Fuentes nació en San Senón Magdalena, pero desde hace más de cinco años reside en Valledupar y pertenece al Colegio de Árbitros del Cesar. Gracias por ver el video.